¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. En muchas ocasiones hemos dicho que es necesario irse con cuidado con las cosas que se dicen en los medios de comunicación masiva en relación a temas científicos, en particular cuestiones relacionadas con conservación ambiental. Partimos de un hecho obvio. El impacto ambiental humano en el planeta Tierra es severísimo, gravísimo, terrible. Realmente muchos elementos del ecosistema están en riesgo de extinción y nosotros con ellos. Sin un ecosistema viable no vamos a poder sostener la producción de alimentos. La producción de alimentos tan vasta que tenemos ahora puede cambiar casi literalmente de un año a otro y no tendríamos tiempo de reaccionar a eso. Si se rompen las cadenas de suministro de alimentos, de un día al siguiente estamos en riesgo de extinción. Para poder seguir adelante necesitamos funcionar como sociedad organizada y eso no podría ocurrir en un mundo que de pronto se queda sin suficiente alimento para todos. Y es algo que fácilmente puede pasar. ¿Por qué? Porque ya utilizamos una superficie mayor que la de América del Sur para nuestros cultivos y su productividad depende de la estabilidad climática. Y si algo sabemos en términos de paleoclimatología es que el clima de la Tierra nunca ha sido estable, nunca de los nuncas. Estemos metiendo la mano en el clima o no, que es algo abierto a discusión, el hecho es que el clima por sí mismo puede cambiar lo suficiente para ponernos en una situación muy grave, muy rápido. Hemos criticado en más de una ocasión algunas cosas que se dicen sobre calentamiento global antropogénico y sobre impacto ambiental en general. Por ejemplo, hemos hablado de cómo a veces la información se malinterpreta y no se le dice al público que la información ha sido malinterpretada. Se llegó a decir que la pérdida de nieve en el Kilimanjaro era consecuencia del calentamiento global antropogénico. Ahora sabemos que no. Se llegó a decir que el calentamiento rápido del Atlántico en cuestión de pocos años era consecuencia del calentamiento global antropogénico. Resulta que no. Hay un artículo muy sonado en la revista Nature y otro publicado en el Journal of Glaciology que indican que cuando menos entre el 30 y el 50% del derretimiento de los glaciares en todo el planeta se debe a un fenómeno natural no relacionado con el calentamiento global antropogénico. Nadie menciona ese trabajo y hay un montón de otras inconsistencias. El problema es que en muchos ambientes se sacrifica la objetividad por la estridencia. En los ambientes que de manera objetiva se deberían presentar datos fríos se utiliza música para dramatizar las noticias y con eso frecuentemente se distorsionan. El drama está en la noticia misma, no se necesita de música para puntualizarla. Cuando se hace eso, es fácil, se está invocando a los sentimientos del auditorio, no a su intelecto. Hay varios libros sobre psicología de las multitudes que conviene. Busque usted alguno de ellos y échele un vistazo para que vea cómo se puede manipular a una multitud con medias verdades o incluso con mentiras abiertas. Vea, por ejemplo, el caso del senador McCarthy en los Estados Unidos que sacó una hoja de papel y le dijo aquí tengo una lista de tantos comunistas metidos en el gobierno. Lo que tenía era la nota de la lavandería. Todo el mundo vio un papel, escuchó las palabras de McCarthy y la emoción hizo el resto. Uno de los temas de conservación ambiental que con frecuencia se menciona en medios de comunicación masiva muchas veces acompañados con música dramática estamos perdiendo al ecosistema terrestre que por cierto sí lo estamos perdiendo bueno, estamos perdiendo al ecosistema terrestre y una muestra es que se están muriendo los corales y los corales se están muriendo por calentamiento global antropogénico. tal científico lo acabo de decir mire en el mundo de la ciencia no debería valer la autoridad de persona alguna la ciencia es una forma práctica sistematizada de democracia en una democracia la voz de todo mundo tiene el mismo peso lo que vale de lo que dice cada persona es el contenido de lo que dice no quien lo dice ni la forma en la que lo dice mientras que lo que se diga esté suficientemente bien estructurado no importa de quién viene si chorro cientos mil científicos dicen que la teoría de Newton es correcta es perfecta y todo eso y de pronto sale por allí un ingenierito que trabaja en la oficina de patentes de Berna oficial de segunda clase lo acababan de subir de tercera clase a segunda clase con un sueldito mire una persona completamente insignificante dice oigan pues con la pena pero ahí les va de un día para otro el señor se convierte en uno de los pilares de la ciencia moderna es Einstein o tiene usted al teólogo que mal estudia un poquito de botánica se echa un viaje en un barquito de cinco años y para cuando regresa los trabajos que empieza a entregar están tan bien construidos tan verificables que rápidamente lo declaran científico sin haber estudiado ciencia es Carlos Darwin o el músico que hacía telescopios cuando en sus ratos libres descubre Urano y a partir de ese momento se convierte en uno de los astrónomos más productivos sistemáticos y serios de la historia que es William Herschel en el mundo de la ciencia no hay dioses una persona con poca con pocas credenciales pero con un trabajo sólido puede destacar y una persona con muchas credenciales que dice algo puede ver como al día siguiente lo que dice se hace agua ¿qué está pasando con los corales? vamos a ver si usted va a lugares donde los corales son de fácil acceso por ejemplo en la gran barrera de Arrecifes de Australia en la costa oriental de los Estados Unidos en Florida etcétera ve que los corales efectivamente están muriendo se están blanqueando y la temperatura promedio del agua está subiendo si hacen experimentos y se ve que efectivamente el coral en agua caliente se muere ya está ya está el caso completo aguas acuérdese que hace no mucho tiempo en la revista Science una de las dos o tres más importantes del mundo de la ciencia salió un trabajo que nosotros en su momento mencionamos que revela que cuando menos en Florida y probablemente en todo el mundo el blanqueamiento de corales se debe más que un cambio en la temperatura del agua a la gran cantidad de porquería arrastrada por los ríos sobre todo de agroquímicos que son arrastrados por los ríos herbicidas y fertilizantes entonces si queremos evitar el fenómeno en lugar de andar peleándonos con el calentamiento global antropogénico para enfrentar ese problema particular deberíamos reducir la producción agrícola o encontrar la manera de producir mucha comida sin tanto fertilizante y herbicida para eso necesitaríamos utilizar técnicas de ingeniería genética avanzada como por ejemplo los transgénicos que todo mundo odia quien sabe por qué mucho del odio a los transgénicos es tan irracional como el odio a las vacunas de ese tamaño no transgénicos no mucha gente no sabe ni por qué hay buenos motivos para impedir que se apliquen técnicas transgénicas en manos de multinacionales allí sí para que vean porque esa tecnología se ha utilizado para empobrecer a millones de personas pero el problema no está en la tecnología sino en quién la usa bueno qué onda con los corales espéreme espéreme ya voy para allá no le iba a repetir el rollo de los agroquímicos y de la revista Science hay algo nuevo un grupo de investigadores acaba de publicar en una revista muy importante del mundo de la ciencia y de una vez se la digo en esta ocasión Nature Ecology and Evolution que pertenece al editorial Nature que es de lo mejorcito que hay en el mundo de la ciencia está a la altura de Science Nature son editoriales gemelas las dos tienen más de 150 años y las dos se dedican esencialmente a lo mismo son amigas y competidoras al mismo tiempo son gemelas aunque nacieron en lugares diferentes son cuatas bueno este grupo de investigación trató de responder de manera objetiva con datos directos cuál es el peligro real que están enfrentando los corales en el mundo realmente se están extinguiendo los corales bueno este grupo de investigación utilizando técnicas más avanzadas empezó a hacer levantamiento de la distribución de muchas especies de coral en el mundo le voy a empezar a leer resultados nomás para que se dé un quemoncito en el Pacífico se estima que existen alrededor de medio millón de millones de colonias de coral es más o menos el mismo número de árboles que hay en las Amazonas o el número de aves que hay en el mundo no parecen estar en riesgo de extinción uno de los autores principales del proyecto dice también y lo puede usted ver en la revista si es que quiere pagar la suscripción que es un poquito cara o tiene partes que le permitan leer la revista dice que ocho de las especies más comunes de corales en la región del Pacífico tienen una población mayor que la población de todos los seres humanos que hay en la Tierra es decir hay ocho especies de corales que son especialmente comunes que se supone están desapareciendo para cada uno de esos ejemplares una de esas especies perdón usted encuentra más de siete mil ochocientos millones de ejemplares es decir que hay más colonias de coral de cada una de esas ocho especies que el número total de personas que hay en el planeta entonces sí en algunos lugares efectivamente se están desapareciendo los corales pero no hay ninguna especie que parece estar expuesta a un peligro real de extinción hay un coral por ejemplo un ejemplo que ponen estas personas muy específico el coral dendrítico el coral que parece mano de muerto a veces le llaman porites nigresens es el nombre científico bueno esta especie está incluida en la lista de especies en peligro de extinción en lo que a corales se refiere resulta que esta especie es una de las más abundantes del estudio que se hizo ser varios miles de millones de colonias de porites nigresens no parece ser altamente susceptible al fenómeno de blanqueamiento del que tanto se ha hablado y aún así está en la lista de especies en peligro de extinción es el nuevo análisis de las 80 especies consideradas como en peligro de extinción revela que 12 de esas especies tienen más de mil millones de colonias parece que ninguna de las 80 especies consideradas en peligro de extinción en lo que a corales se refiere está en peligro de extinción eso no significa que podamos hacer con los océanos lo que se nos ocurra realmente hay otras especies cruciales para nosotros que sí que están en peligro de extinción por ejemplo los grandes peces como algunas especies de atún por ejemplo algunas variedades de huachinango hay muchas especies de peces que son cruciales para la alimentación de millones de personas en todo el planeta que sí que están en peligro de extinción de hecho algunas especies de sardinas por ejemplo han desaparecido en la costa occidental de México por completo como consecuencia de la sobrepesca que por cierto no siempre es practicada por pescadores mexicanos sino por gente que viene de otros países a robarse lo nuestro que lo hacen cada rato compórtense bueno en pocas palabras estos investigadores estuvieron explorando distribución perdón por el golpe del micrófono pero es que me emociono espero que usted también estuvieron investigando la distribución de más de 300 especies coralinas en arrecifes en el pacífico en particular en regiones como en Indonesia la Polinesia francesa etcétera se han encontrado en promedio 30 colonias de coral por metro cuadrado de arrecife estos números tan brutales los encuentra usted incluso en la gran barrera de arrecifes que ha perdido bastante como consecuencia de lo que usted quiera cambio climático o la basura en el agua que menciona el artículo de Salles el artículo también revela que las técnicas de recuperación de corales que involucran sembrar coralitos para que crezcan no sirve de nada por las cantidades involucradas lo que revela este tipo de trabajos es lo vulnerable que es la verdad científica recuerde que los científicos los buenos científicos son excepcionalmente humildes aunque en su apariencia y en su forma de hablar no lo sean si algo sabemos es que somos ignorantes si algo sabemos es que las ideas que tenemos entronizadas en este momento en nuestra cabeza al día siguiente podrían ir al bote de la basura o podrían convertirse en ideas secundarias como le pasó a la teoría de la gravedad de Newton que resultó convertirse en un caso especial de la teoría de la relatividad la teoría del flojisto que pretendía explicar el funcionamiento del fuego que era apreciadísima en el mundo de la ciencia en el siglo XIX se volvió se volvió humo si me permite el juego de palabras en muy poco tiempo gracias al trabajo de personajes como la bueno no en el siglo XIX antes pero gracias al trabajo de personajes como la voacía en la teoría del flojisto se hizo humo bueno hay que tener cuidado con la verdad científica si alguien sabe que todavía no tenemos ninguna verdad absoluta es un científico si alguien sabe que para llegar a la verdad necesitamos vivir en el error y aprender de él son los científicos si alguien debería ser cuidadoso a la hora de lanzar grandes llamados internacionales por ejemplo para contener el calentamiento global antropogénico deberían ser los científicos incluso si llegara a ser cierto que nuestras actividades están cambiando al clima aún así el calentamiento global antropogénico no sería un problema lo hemos dicho muchas veces sería un síntoma del verdadero problema que parece ser la sobrepoblación allí sí para que vean entonces seguramente a lo largo de los siguientes meses o años en algún momento si usted todavía tiene el vicio de escuchar noticiarios en radio o televisión sino si le ha quitado la mala maña va a escuchar usted alguna noticia alarmante sobre los corales acuérdese de esta nota tenga cuidado porque en muchas ocasiones la gente mal intencionada o cuando menos mal informada puede meter en nuestra cabeza ideas que distorsionan nuestra capacidad de ver al mundo por lo que es y es precisamente esa objetividad la que necesitamos para corregir los graves problemas de relación con el ambiente y con nosotros mismos que tenemos que controlar para sobrevivir a este siglo XXI este es el siglo más peligroso de la historia de la especie humana si logramos sobrevivir a él vamos a entrar en una época verdaderamente gloriosa conquistando el sistema solar con un ecosistema estable y con una sociedad que podría comenzar a ser mínimamente decente con todos sus integrantes ese es el potencial de lo que podríamos conseguir a final de este siglo si logramos sobrevivir a nuestra torpeza en el trato al ecosistema para eso necesitamos objetividad aquí tiene un ejemplo de por qué hay que desconfiar en las notitas científicas que muchas veces encuentra usted en los medios de comunicación masiva gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guion bajo gannem facebook enrique gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gannem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gannem gracias